¿Cómo se hace un ajuste de estatus por matrimonio con Ciudadano? ¿Cómo se hace este proceso? ¿Cuál es el tiempo? Soy Marta Salgado, abogada colombiana, y hablemos de inmigración. Recuerde, este canal es meramente informativo sobre temas de inmigración. No es una asesoría legal, no es consejo legal. Pruebas. Yo sé que está pensando pruebas, ¿de qué va a hablar? Voy a hablar un poquito técnico en materia jurídica, pero quiero que usted, si va a hacer una aplicación por ajuste de estatus, si usted está pensando en alguna petición en la oficina de inmigración, este tema de las pruebas es importante para usted. Quiero que lo entendamos, un poquito de paciencia. Pruebas. En todos los trámites de inmigración se necesita manejar las pruebas. Hay un principio general en materia de derecho procesal que dice, dame la prueba y te daré el derecho. ¿Qué es esto, Marta? ¿De qué está hablando? Dame la prueba y te daré el derecho. Hay dos grandes áreas en materia jurídica. El derecho sustantivo y el derecho procesal y probatorio. En términos prácticos, ¿esto qué es? El derecho sustantivo es en donde están consignados nuestros derechos. Yo tengo derecho a una visa, yo tengo derecho a un ajuste de estatus, yo tengo derecho a pedir la ciudadanía, yo tengo derecho a pedir asilo. Y el derecho procesal es el que rige el procedimiento, el camino. Lo que hemos, lo tengo que hacer para hacer efectivo ese derecho. Establecen los requisitos y el procedimiento para hacerlo. Pero además, establece las pruebas, el campo probatorio. Porque para yo hacer efectivo mi derecho, yo tengo que probar que ese derecho me lo deben dar. Entonces, si yo pido un ajuste de estatus, que es la residencia, ajuste de estatus, residencia. Porque me casé con un ciudadano americano. Yo tengo que probar que me casé con un ciudadano americano y que me casé de buena fe. Esto es lo principal en este proceso de ajuste de estatus por matrimonio. Yo debo probar que yo no me casé porque quería unos papeles. Porque quería un ajuste de estatus. Porque quería una residencia. Que yo me casé porque me enamoré. Porque voy a hacer una vida en común con esa persona. Porque voy a tener un matrimonio. Porque proyecto un futuro de vida con esa persona. Entonces, estoy pidiéndole a la oficina de inmigración, deme mi residencia porque yo me casé con el ciudadano y porque quiero una vida junto a él. Yo no me casé por papeles. Por eso es muy importante la parte de pruebas. El término probatorio es supremamente fundamental entenderlo. No solamente para este tipo de procesos, sino para todos los procesos y peticiones en materia de inmigración. Dame la prueba y te daré el derecho. Entendido esto, entremos de lleno al ajuste de estatus. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero es la petición familiar. ¿Quién hace la petición familiar? La hace el ciudadano americano. Él pide a su cónyuge. Lo hace a través de la forma I-130. Y este cónyuge, este ciudadano americano, debe decirle a la oficina de inmigración, mire, yo soy un ciudadano americano, aquí está la prueba. Yo me casé con esta persona, aquí está la prueba. Y nos casamos de buena fe. ¿Cómo probamos que nos casamos de buena fe? Lo probamos de cuatro maneras. Primero, con documentos. Segundo, con testimonios. Tercero, con fotografías. Cuarto, redes sociales. Documentos. ¿Qué documentos puedo presentar? Se pueden presentar todos los documentos que se tengan en los que se demuestre que tengo una vida en común con la pareja. Pueden ser los cuentas bancarias. Puede ser un contrato de arrendamiento en donde estén los dos. Las facturas de servicios. Compras que se hayan hecho a nombre de los dos. Facturas de teléfono. Todo lo que muestre que tienen una vida en común. Si tienen el seguro de los carros o de carro, seguro médico, un seguro de vida. Todo lo que muestre que yo amo a esa persona y que estamos haciendo una vida juntos. Ok. En cuanto a los testimonios. Yo debo probar con testimonios con personas que declaren que nos conocen, que conocen que es una relación real, que es una relación armoniosa, que es una relación de buena fe. Tercero, fotografías. Esto de las fotografías es muy importante porque a través de las fotografías es que yo me estoy presentando, estoy haciendo que el oficial de inmigración conozca, me conozca y conozca a mi pareja, conozca nuestra historia. Y aquí es donde nosotros tenemos que mostrar desde cuándo nos conocemos, cómo nos conocimos, nuestras salidas, nuestro matrimonio, nuestra luna de miel, eventos especiales. Es importante que en las fotografías se muestren reuniones sociales, reuniones con amigos, con familia, si hay hijos de algunos matrimonios anteriores con los hijos. Es decir, mostrarle al oficial de inmigración que tenemos una vida en común, una vida de pareja. Y por último, redes sociales, como lo hablamos en otro video. Las redes sociales ahorita nos muestran toda la vida de una persona. Entonces, si usamos redes sociales y publicamos muchas cosas de nuestra vida, es muy importante que también publiquemos un evento tan importante como nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja. Si un oficial de inmigración chequea Facebook, Instagram o cualquier red social que la persona esté manejando, puede encontrar que está siendo pública su vida, que no tiene por qué ocultarla, y eso genera muchísima más confianza. Obvio, no necesariamente. Si una persona no maneja redes sociales o no publica su vida personal, pues esto no es necesario porque básicamente se puede comprobar. Yo solamente publico paisajes o pongo fotografías o pongo frases, pero nada en mi vida personal. Esto, a grandes rasgos, es lo más importante en cuanto a pruebas para la petición familiar. Simultáneamente, el beneficiario, el inmigrante, presenta su petición de ajuste de estatus, la forma I-485, y aquí él está presentando al oficial de inmigración toda su historia y toda su vida. Se llena a través de esta forma y una vez está la petición, la I-130, el esposo pidiéndole y yo estoy pidiendo el cambio de estatus. Cámbienme de turista a residente, cámbienme de visa de estudiante a residente o cualquier otro tipo de estatus. Entonces, esta forma I-485 debe ir acompañada de un patrocinador, un sponsor. La forma I-864. Este patrocinador normalmente es el esposo, pero si el esposo no reúne los requisitos financieros necesarios, puede conseguirse un coesponso. También aquí juega un papel muy importante la parte de pruebas, porque no basta con decir yo tengo este poder económico y gano esto, sino que tengo que demostrarlo. El patrocinador debe demostrar cuáles son esos ingresos a través de la declaración de impuestos, extractos bancarios, los extractos de pagos de su compañía, una certificación de su compañía que diga qué cargo ocupa, hace cuánto está en la compañía y cuánto gana anualmente. Estas son las pruebas que se presentan para decirle a la oficina de inmigración que esa persona reúne los requisitos financieros para patrocinar al inmigrante. Además, con la forma I-485 también se debe acompañar la forma I-693, que son los exámenes médicos. Actualmente los exámenes médicos tienen una vigencia de cuatro años, así que se inicia la petición y de una vez se presentan los exámenes médicos. Es importante saber que a partir del 1 de octubre para los exámenes médicos se exige la vacuna contra el COVID. A partir del 1 de octubre usted debe presentar su certificación de que está vacunado contra el COVID. Excepto si es por situación religiosa o de salud, usted no puede tener la vacuna, está obligado a presentar su vacunación contra el COVID. Entonces, con esos exámenes médicos, esa forma, los exámenes médicos, con la forma del patrocinador y la I-485 va el proceso al oficial de inmigración. Una vez que están todos los documentos revisados, lo van a citar para que usted haga sus huellas, para tomarle sus huellas y estas huellas van a ser chequeadas por el FBI. Una vez que llega la información del FBI, todos los documentos que tenemos, el oficial de inmigración ya chequea y va a programar una entrevista. Esa entrevista es para saber si le pueden hacer el ajuste de estatus. Y esta entrevista es para que el oficial de inmigración corrobore face-to-face si esa relación es de buena fe. En esa entrevista, el oficial va a chequear toda la información y va a hacerle preguntas personales para poder indagar si ustedes tienen una relación de verdad, de buena fe. Normalmente, en todos los testimonios que yo he escuchado, los oficiales de inmigración han sido muy amigables, muy respetuosos dentro de la seriedad del proceso. Y si no tienen dudas, mayores dudas, si está todo correcto, toda la documentación, ellos van a manejar una entrevista muy rápida y muy amigable, muy serena. Excepto si hay algo que genere dudas, hay algo que genere una sospecha, la entrevista se torna tensa. Pasada la entrevista y si todo está ok, el oficial de inmigración le va a decir a usted que tiene aprobado su ajuste de estatus y que su tarjeta de residente, también con su seguro social, le llegará en dos a tres semanas. Recordemos que desde este momento se está presentando, se está solicitando el social security igual con la I-485 y llega la tarjeta de residente con el seguro social. Este trámite en este momento está siendo muy acelerado, tiene prioridad y se está tardando entre cuatro a seis meses. Así que si usted está pensando en hacer su ajuste de estatus, es tiempo de hacerlo. Esta es toda la información en cuanto a la ajuste de estatus. Si le gustó, denle like, comparta, suscríbase al canal. Y si usted ha tenido una experiencia de entrevista con un oficial de inmigración, comparta su experiencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!